Ah, ya no está. No es eso. Voy a ser que la vi para allá. El Lauri tiene uno o dos casi. Y una argentina. Anda, duelo de argentina. Sí, con nosotros se llena una chinga cada uno de 17. Pero siempre hemos dicho, no es lo mismo en contra que con nosotros. Así que, desearle buena suerte. Ah, ay papaya. Eso no me lo sé. Que me voy con el Benenaxo. Era el primerito. Fercho. Y entró con ellos, nosotros no teniendo. No va a salir, güey. Fuerte. Fuerte, pues. O sea, nosotros nos soltaban dos y ellos uno. Calla, ya. Sí, sí. Sí. No va a salir.